En la vida conocí, averiguar a la flaca, cora el negro de la Habana, tremendísima mulata, sin libras de piel y hueso, 40 hilos de salsa y en la cara dos soles, que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme en el día, dice que hace el hambre caña y cuando cae la noche vas a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. ¡Bienvenido a bailar! ¡Bienvenido a bailar! ¡Bienvenido a bailar! ¡Bienvenido a bailar! zusammen¡ ¡Bienvenido a bailar! ¡No! ¡ManRI Thanks!!! ¡ psychologists recueclogrenos este día Por un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Por un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera